Este año me ha tomado la pedrea y yo fuera del tipo Ha sido la granizada que me ha volteado hasta el tractor La suradita de la nave, eso parece un colador Mi verdadero ya no existe, el viento se lo llevó Los pepinos agujerearon y no ha sido ningún ratón El grano está por los suelos, este año lo recojo con aspirador Se me ha entendido una bombilla y voy a un asegurador Le comenté cuál fue mi caso, con cara extraña me miró Se le salió una carcajada y otra vez serio se quedó Muchacho, ¿cómo es que ahora vienes? Esto se hace con antelación ¿Cómo quieres que diga antes? Si el del tiempo no me avisó No querrás que me gasten las terras, a mí no me engañarás, Dribán No, 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 a mí no me engañarás, Dribán No, 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 a mí no me engañarás mi voz Pasaron unos cuantos días, se me acabó la coliflor Las patatas en la despensa, son cosas de mi imaginación La nave me la embargaron, pero de la nave No, no, no nos moverán 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 Porque la nave es toda mi vida No, no nos moverán Con el tractor de la nave No nos moverán Con los saberos de la nave No nos moverán Porque la nave es toda mi vida No nos moverán No, no, no nos moverán No, no, no nos moverán No, no nos moverán No nos moverán No nos moverán